¡Aquí lo tenemos, señoras y señores, los borrachos de la esquina cumpliendo de Cava Ramo! ¡Aquí estamos! Nos dijeron a una hora empieza... ¡Ayudenos! ¡Ayudenos! Ayudenos, señoras y señores... ¡Aquí estamos! En cualquier momento, el señor Armando, lo está mirando, lo va a hacer este hombre. Atención, pueblo de Puerto Rico, y te lo llevo. Aquí empieza la pelea, la batalla, la lucha, la lucha y la tribu. Se va, se va, atención, pueblo de Puerto Rico, y te lo llevo. Aquí empieza la pelea, la batalla, la lucha, la lucha y la tribu. Se va, se va, se va. ¡Caído es hombre! ¡Vamos, mi hombre, que no vienes que te estén chupando! ¡Campo de los hombres sobre el suelo! ¡Buenos días, amigos, mi Dios! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Buenos días, amigos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Buenos días! ¡Ahhh! 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 ¡San Rafael Cabrón es! ¡Lona de la capa famosa! ¡Lona de la cerrada! ¡Lona de la cerrada! ¡Lona de la pulmonosa! ¡Lona de la pulmonosa! ¡Bienso! Con la contención, amigo. Dile que el acomodo el poder y tracer. Amigo, Freddy, que cuya. Lo está también divisando. Dice, ahí está, amigo, ahí está. ¡Aquí está! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ha caído, ha caído, ha caído! ¡Sálvate, Nico! ¡Vamos a demostrarle bien, ¡habí sobre todo el subido! ¡Bien, mi gallo! ¡Bien, salida bonita de este motor, marido! ¡Bien, cabal! ¡Vamos a echarle bien el revito! ¡Vamos a echarle bien el revito! ¡Aquí está! ¡Vamos a echarle bien el revito! ¡Aquí está! ¡Vamos a echarle bien el revito! ¡Vamos a echarle bien el revito! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado, Churi! ¡Cuidado! ¡Ha caído más dos! ¡No escucho el aplauso! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va caído! ¡Cuidado amigos! ¡San Rafael! ¡Cuidado con la escuela! ¡Cuidado con los muchachos! ¡San Rafael! ¡Regálenme un aplauso para el Santo Patrón de acá! ¡Listo! ¡Está bien! ¡Se va! ¡Se va a nadar! ¡Se está dando! ¡Pelea! ¡De lucha! ¡No hay trigo! ¡Nada para nadie! ¡Es quien está aquí en cuenta! ¡Soporta! ¡Pelea! 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 ¡Se debe el toro! ¡Se debe el toro! ¡San Rafael! ¡Aquí está lo que quería hacer! ¡Sábados especiales de parte de todos los decenarios! ¡Vamos a ver si se rotan! ¡Van a trabajar de este plástico! ¡Ven todos! ¡Aquí trabajan! ¡Aquí trabajan! ¡Es tuyo tu burrita! ¡Es tuyo! ¡Burrita de Daniela Morelos! ¡Aquí hay que echarle todo! ¡Burrita ya sabe cuántas! ¡Salida de alerta de todo! ¡Ahí está! ¡Se cojan las puertas! ¡Burrita! ¡Burrita va con el camino! ¡Burrita se ha enseñado! ¡Burrita va con el camino! ¡Aquí está la mano de la lenda! ¡Abusado el chamaco! ¡Abusado que no es tuyo! ¡Cuidado! 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 ¡Aquí está la mano de la lenda con por buena! ¡Así que con la historia! ¡Así que no! ¡Escrito en la página! ¡El jaipeo nacional está jugada! ¡Burrita se lleva el mono de canela! ¡Y se mata! ¡No tiene lugar! ¿Qué pasa! ¡No tiene lugar! ¡Y se mata! ¡Y se mata! ¡Ay! ¡Vamos! El aplauso que no cayó de cualquiera Mi Freddy Señoras y señores Los grandes caen La muralla china en un rato se cayó Y la levantaron, usted porque no Señoras y señores, ahí está Bueno Flores, Canito de San Rafael Que se merece Dice que los aplausos se los lleva el cano Porque el cano fue el que arriesgó la vida Mamá de los borrachos Mamá de los borrachos, también la tusa La tusa se la rifó Véngase por favor, aguántenme con el